Después que los padres de una menor denunciaron que su hija falleció debido a la falta de atención en el Centro de Salud de Secocha, en Camaná, la Gerencia Regional de Salud anunció que investigará el fallecimiento a través de una comisión. El gerente regional de salud, Cristiano Nova, señaló que esta comisión tendrá un plazo de 72 horas para poder determinar cuál es la responsabilidad del personal en la zona, para luego proceder según manda la ley. El gerente regional de salud es integrado por el asesor legal, por el director de salud de las personas, por el director de la red de salud, Camaná Terebelli, y la oficina de recursos humanos. Les vamos a dar un plazo, un plazo cortísimo, para que ellos lo hagan inmediato. Tras este lamentable hecho, el galeno también manifestó que se supervisará el trabajo que se viene dando en los diferentes centros de salud en toda la región, para así poder prevenir más pérdidas de vidas. Lo mismo se ha visto, ya que han tocado el tema de los médicos y profesionales de salud, de que también se va a hacer la supervisión, porque en estos días hemos visto que no están los médicos, hay quejas y denuncias que los médicos no atienden las horas que correspondan, no atienden las citas que deben tener según los documentos de estándares de calidad, de productividad que deben atender. Los recursos humanos de la Gerencia Regional de Salud, que va a estar caro de este comité, van a hacer las supervisiones y, como he dicho yo, hoy día hemos hecho un documento diciendo que se dé cumplimiento a estos documentos de gestión donde dice que el profesional de la salud debe cumplir con los estándares de los documentos de gestión de calidad y productividad.